Se ha iniciado un diálogo que la provincia de Entre Ríos, desde el sector oficial del Ministerio de la Producción, junto a las entidades intermedias del sector productivo, llevaron adelante un desafío, que la provincia de Entre Ríos llegue a unas 500.000 hectáreas de producción de maíz. Lógicamente, este producto primario, el maíz, un grano, que estará, por supuesto, con toda la industrialización necesaria para transformarlo en carne. Hoy ya la industria avícola en la provincia de Entre Ríos conforma más del 50% de la producción nacional. Pero hay muchas expectativas en la producción porcina. Este es el informe que recibimos de forma oficial por parte del Ministerio de la Producción del Gobierno de Entre Ríos. La producción entrerriana de carne porcina y su crecimiento en el contexto nacional. El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, FEA 2010-2020, ha identificado como meta, entre otros alimentos, a la carne porcina, con un relevante incremento de la producción hacia el año 2020. Desde un piso de 281.000 toneladas, pasarán a producirse unas 823.000 toneladas de carne porcina, con un aumento del 193%. Evidentemente, el consumo interno forzará a esos resultados, toda vez que, de los 8 kilos por habitante por año en 2010, se estima llegar a 13 kilos por habitante por año en una transición hacia una opinión optimista de alcanzar los 16 a 18 kilos por habitante por año, sin mayores inconvenientes para aquella fecha. La eficacia y escala a través del asociativismo o cooperativismo es una alternativa válida que pueden transformar a la producción del pequeño y mediano productor en una gestión más competitiva en el conjunto de la actividad. La carne porcina es la de mayor consumo a nivel mundial, con un promedio de 15 kilos por habitante por año y con amplio margen de crecimiento. Se espera para el 2030 una gran demanda mundial, pero tres condiciones limitantes van a surgir entre otras latitudes para producir cerdos y que no afectan a nuestro país, como son el agua potable, la superficie geográfica disponible y la existencia de granos. Estamos en un despegue trascendental de la actividad en nuestro país. A su vez existe un importante potencial de demanda a nivel interno, pero no debemos soslayar las expectativas de producción de alimentos para el mundo y entre estos está la carne porcina. Si analizamos los primeros meses del corriente año en Argentina, la faena creció un 25% con respecto al mismo periodo del año 2012. Las perspectivas a fin del año 2013 son de llegar a 4 millones de cabezas faenadas. Manteniendo el estatus sanitario adquirido y las normas de bioseguridad, el sector tiene todo para crecer. En Entre Ríos tenemos ventajas comparativas para el desarrollo de la actividad. A. Capacidad de emprendedores con espejo de especialidad mirando hacia la producción avícola de su manejo intensivo en las granjas. B. Condiciones naturales de barreras sanitarias vegetales. Y C. Conexiones viales hacia los principales centros poblados del país. Por ello, hoy en día, no hay un metro cuadrado de la geografía entrerriana que no sea visto como futuro sitio de producción, avícola o porcina. La inversión en ampliaciones, como en nuevas estructuras de producción, son el perfil que en estos últimos 5 años se viene observando en la provincia. El acompañamiento y amplio apoyo del gobierno provincial hacia el sector en su conjunto ha fortalecido asociaciones de pequeños y medianos productores y cooperativas, donde el factor social prima en balance de la sostenibilidad de los emprendimientos, la capacitación y el apoyo económico son ejes centrales del sistema señalado. En síntesis, el Registro Provincial de Productores cuenta a la fecha con 180 inscriptos que en conjunto, desde una base de 12.000 cerdas madres en producción, aportan al consumo interno carne de alta calidad y magrura en volúmenes que hoy ubican a Entre Ríos, en cuarto lugar a nivel nacional. Debemos sumar la existencia de 14 establecimientos de faena y 39 plantas de chacinados en la provincia. Se cuenta con casi el 100% de la genética instalada en el país a través de sus núcleos multiplicadores asentados en la provincia. Recientemente se ha constituido una Cámara de Productores de Cerdos y en articulación Industria-Producción. Es donde se proyecta el mecanismo de cadena de valor y la transformación industrial de los productos primarios a elaborados o post-procesados y derivados de cerdos de calidad y seguridad sanitaria. En principio, Entre Ríos se prepara para contribuir en el abastecimiento interno del país. Sin embargo, no debemos soslayar que es oportuno el asociativismo también de los países del Mercosur para atacar en bloque los principales nichos de demanda internacional de alimentos donde se destacan los países emergentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!